Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo y dónde pueden usar el monto disponible de Mercado Crédito. Antes de arrancar, les comento que en el canal estamos sorteando 15.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace directo de nuestro perfil de Instagram. Ahora sí, arranquemos con el video. Vamos a ingresar a lo que es la plataforma de Mercado Pago y para sacarnos esta duda de dónde podemos usar nuestro dinero disponible, nos vamos acá. A donde figura ese signo de interrogación es la sección de ayudas. Ingresamos acá. Acá nos van a aparecer varias opciones. Nosotros nos interesa esta que dice préstamos. Seleccionamos ahí. Acá nos vamos a esta que dice para compradores. Seleccionamos. Se nos despliegan más opciones. Nosotros vamos a elegir la primera, cómo activar y usar Mercado Crédito. Y acá nos vamos a la segunda opción que dice cómo y dónde puedo usar Mercado Crédito. Seleccionamos ahí. Una vez que nos aparece eso, nos alisamos hacia abajo y nos va a decir que podemos usarlo en tiendas online. Obviamente que acepten el método de pago de Mercado Pago. Después tenemos para pagar en QRs. Una vez que nosotros escaneamos ese QR, si no tenemos dinero disponible, nos da la opción de poderlo pagar con Mercado Crédito. Más adelante en el video les voy a explicar el paso a paso de cómo hacer eso. También podemos recargar tarjeta de transporte, nuestro teléfono, pagar servicios. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a lo que es Mercado Libre y vamos a querer comprar un producto y a pagarlo con Mercado Crédito. Así que volvemos todos hacia atrás. Acá entramos a lo que es nuestro perfil. Vamos a entrar acá a donde es donde dice más y unas tres rayitas. Seleccionamos ahí. Y acá vamos a tener la opción, obviamente tenemos que tener la aplicación de Mercado Libre instalada, si no nos va a aparecer o nos va a derivar para que la instalemos. Así que seleccionamos ahí Mercado Libre. Voy a escoger cualquier tipo de producto. Vamos a agarrar este que tenemos acá. Ponemos cantidad a uno, ponemos comprar. Ponemos enviar a donde sea. Y como ven, acá me aparece la opción de pagar con Mercado Crédito. Si yo quiero pagarlo así, pongo continuar. Me va a dar diferentes opciones de plazos. O sea que nosotros elegimos la que más nos convenga. Y una vez que le damos a la cantidad de cuotas, ponemos confirmar compra y automáticamente Mercado Crédito abona ese dinero que nosotros de lo que queríamos comprar y se nos va debitando mes a mes según la cantidad de cuotas que nosotros hayamos pactado. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. No tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.